Por el delito de lesiones personales fue judicializado un trabajador del mercado público identificado como Arlington de Jesús, Mesa Frías, de 38 años, quien apuñaló a un carnicero el pasado domingo en medio de un hecho de intolerancia. El afeitado de este caso fue identificado como Luis Ebelio Calderón Cuadrado, quien recibió una herida abierta en la parte posterior del tórax. Esta persona fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra recuperándose satisfactoriamente. De acuerdo a las primeras versiones, la riña se habría generado por una canción que solicitó Mesa Frías al afeitado. Supuestamente, ambos se encontraban en estado de embriaguez. Las personas que se encontraban en el centro de acopio intervinieron para evitar que este hecho terminara en tragedia.